... ... Ahí es... Vamos a ver como sale del otro lado, ¿no? ¿No? También... ...y este lado igual es el que va oculto... ...lo que importa es como se derramó en la parte de abajo que está contra el molde... ...y eso te la da como lo preparaste ahí... La mano de la preparación en el vasito de... Claro.